Diversas organizaciones sociales de Oaxaca, unidas en contra de la minería, anunciaron el inicio de un juicio popular comunitario en contra de las diferentes empresas mineras de la entidad que se realizará el 11 y 12 de octubre en la Casa de la Iglesia Oaxaqueña. Trabajos que realizaremos el 11 y 12 de octubre de 2018. Estamos comisionados para impulsar un juicio popular y comunitario contra las empresas mineras y el Estado en Oaxaca, y el objetivo de este juicio es denunciar justamente a las autoridades federales y estatales, a las empresas mineras, por toda la imposición de proyectos mineros que están impulsando sin el consentimiento de las comunidades en el Estado de Oaxaca. En ese acto, las comunidades afectadas denunciarán sus respectivos casos ante jueces de tribunales internacionales y peritos expertos en minería, quienes posteriormente emitirán un veredicto. Este importante trabajo se realizará durante los días 11 y 12 de octubre del presente año en la Casa de la Iglesia Oaxaqueña y contará con la presencia de jueces y juezas internacionales y peritos expertos en minería. El juicio popular comunitario pretende articular las resistencias y llevar a juicio a las empresas mineras y al Estado. El juicio popular recibirá las denuncias que presenten las comunidades y organizaciones afectadas por la minería en sus territorios, y al final jueces y jueces internacionales y nacionales emitirán su veredicto. Esto, según ellos, tiene como objetivo encauzar por la vía legal la lucha de las comunidades, este año en las instancias locales los han ignorado. Los inconformes denunciaron las múltiples omisiones del Estado a sus denuncias y el contubernio de los gobiernos con las empresas mineras, que afirmaron destruyen sus territorios, corrompen a sus autoridades y desestabilizan sus comunidades. Entre las principales afectaciones destacaron la contaminación del suelo, aire y agua, la invasión y despojo de sus predios y las múltiples violaciones a sus derechos humanos, además de asesinatos e intimidación de activistas sociales en defensa del territorio. Esta lucha, dijeron, se realiza en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, ya que las principales concesiones mineras están establecidas en este grupo de comunidades de Oaxaca. Estos proyectos mineros han acosicionado en las comunidades y pueblos división comunitaria, agresiones a defensoras y defensores, asesinatos, creación de grupos paramilitares que hostigan a las y los defensores, además de graves impactos ambientales y a la salud comunitaria. Aún así, se estima que en el país se encuentra acosicionado el 30% del territorio, en la imposición de más de 870 proyectos. En el caso de Oaxaca, la Secretaría de Economía ha entregado 322 concesiones sin consultar a pueblos y comunidades indígenas, de las cuales se derivan en 41 proyectos mineros, 13 etapas de explotación comercial, San José, El Aila y Altagracia.